Pues se trata de escuchar a José Luis sobre todo. ¿Cómo se te ocurrió hacer, vamos a hablar primero de esta primera globalización como lectura de la historia de España, digamos a la altura de la historiografía actual que ha reescrito parte de lo que había sido la tradición de nuestra historia? Ya, explícanos, ¿cómo empezó? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Qué dificultades has topado? Pues, bueno, hola, buenas tardes. Gracias por venir y gracias a Fernando por ser tan amable de ayudarme esta tarde a contarla. La verdad es que detrás, el impulso para hacerla ya venía dado. Era una situación de malestar, incluso de cabreo, vamos. De aguantar tonterías, de aguantar que España tenía que pedir perdón, de aguantar mentiras sobre la historia, una tras otra. Era de salir fuera y ver que la gente te mira con cierta condescendencia, porque bueno, si vosotros no sé qué, o cuando ibas a la América hispana, no decir Latinoamérica, porque es un invento francés, había, en fin, esa cosa ya existía. Pero fue al leer el libro de Elvira Rocabarea, Perifobia y leyenda negra, que bueno, antes de acabarlo, pues ya decidí que tenía que hacer una película documentada. Bueno, yo me dedico a eso, o sea, que de repente que se me hubiera ocurrido algo. Pero ya lo decidí. Contacté con Elvira, que ha sido una ayuda extraordinaria en la película. Aparte de lo que aparece allí, la verdad es que ha sido extraordinaria su colaboración. Y bueno, hemos tardado tres años y medio en hacer la película. Se estrenó el 15 de octubre. Hemos rodado también en plena pandemia, como contaba antes Fernando, hemos tenido la suerte de visitar, de estar en la Alhambra rodando solos. Ya no había nadie en la Alhambra. Ya no había una tarde entera y no nos cruzamos con ningún tulip. Y estaba abierta, que no era un permiso especial, sino estaba abierta. Bueno, la verdad es que la película ha sido la película más difícil que he hecho. He hecho ya unos cuantas. Había tal que muchísima cantidad de materiales. He entrevistado a 39 historiadores o expertos en la película. Pero ha sido el conseguir el hilo, que una película de 100 más de 10 minutos echaba de historias sin nada de ficción, apenas. Pues mantener interés de eso. Y sobre todo el saber qué... Bueno, el decir qué dejas fuera, qué metes dentro. O sea, ha sido, decía mi montador, Pablo Blanco, de muchas películas, que es la película más difícil que hemos hecho. Pues a mí se ha apoyado mucho en los mapas. Hay una exhibición muy bonita de mapas que afortunadamente están disponibles. Sí, sí, hay un montón. Bueno, la verdad es que ha sido la película he descubierto que hay muchos tesoros que no conocemos. Los mapas españoles. O sea, fue el mapa de Juan de la Cosa, el tesoro que hay de mapas en España, en el Archivo de Indias, en el Museo Naval. Y mucho de lo que se llevaron los franceses en... Hay muchos mapas que están en París. Fueron de... O los ingleses del asalto a la capitanía de Manila. O sea, no sé. O sea, que... Pero en España se basó en los mapas. La cartografía es extraordinaria. O sea, no... Y bueno, la verdad es que ayudan a situar el... Acabamos, si no, si no, mapa estás perdido. De alguna manera. En la película el mapa es... Sí, los sitios históricos son también útiles. Pero a mí me interesó mucho cuando lo vi la utilización de los mapas. Porque yo tengo también cierta fascinación por los mapas. Por el Teseira, los de la cosa y tal. Porque ver cómo aquellos hombres o aquellas personas imaginaban que era el mundo. Ahora que tenemos bastante definición de cómo es el mundo. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que acertaban mucho. O sea, hay mapas que están hechos desde el barco trazando la costa. Que ahora los pones con una foto y vamos, mantienen el tipo muy bien. O sea, que no... Hay una... Había gente que sabía mucho. Que sabía... ¿Qué críticas has encontrado? Pues ninguna. ¿Eso es bueno o malo? Eso, en principio, es malo. Bueno, es malo porque las críticas que podía haber, que evidentemente de las hay, pero yo creo que no se han hecho públicas, pues para no promocionar... O sea, nos habría venido bien alguna crítica mala. O sea, ya como lo saben, pues entonces el silencio es la... Sí, el castigo del silencio es muy duro. Eso los estalinistas lo sabían muy bien. Sí, pero por otro lado hemos tenido, o sea, digamos que ha habido algo como la prensa más oficial o tal, pero por otro lado la respuesta del público ha sido extraordinaria. O sea, ha sido algo que yo no me podía esperar. No estaba preparado para esto. Cuando me contabas, ¿no? Porque pensaba yo que era un buen documento para los colegios, pensando en colegios ya de 16, 17 años, incluso las universidades. Entonces, la cata que habéis hecho en ese entorno, ¿cómo ha funcionado? Fascinante. La verdad es que una de las propósitos que me hice al plantear la película es que tenía que ir a la... Vamos, de hecho, al final de la película, aquí como hay los tíos de que no son largos, hay una dedicatoria o memoria de nuestros antepasados y para nuestros hijos. O sea, yo la película la he hecho para mis hijos, para nuestros hijos. O sea, ese es el motivo fundamental. Que os he querido, desde el principio, el proyecto de llevarla a los colegios y a las universidades está presente desde la misma idea de hacer la película. Y es lo que estamos consiguiendo ahora, con la inestimable ayuda de Gonzalo Carmona. Estamos, bueno, hemos conseguido ya que la Comunidad de Madrid haga un plan para llevarla a los colegios, con un montaje especial más corto para que se pueda dar en una clase, con un libro de apoyo al profesor, en fin. Pero también han ido ya a muchos colegios, que por su cuenta han llevado a los niños a... O sea, una proyección en el Kinépolis, en un cine de 500 butacas, lleno de un cuargentero. Desde niños de 12 años hasta 17. Lo llevaron allí, el director, los profesores, todo. O sea, fue increíble, maravilloso presentar aquello. Está también la Academia de Ipandería, con 500 cadetes, con la promoción. O sea, estamos llevándolo a un montón. Está en facultades, en universidades, en Salamanca, en el CEO, en universidades privadas, en colegios mayores. En colegios mayores, que hemos hecho proyecciones para el colegio. O sea, que la verdad que ese planteamiento está funcionando muy bien. Ha tenido una respuesta extraordinaria. El elenco de historiadores que manejas es completo. Digamos que están todos los que son, y no están a lo mejor algunos que son, pero que tampoco hace falta. ¿Cómo te han reaccionado? Porque los historiadores no han utilizado demasiado el mundo audiovisual, desgraciadamente. Teniendo en cuenta, además, que el mundo audiovisual acaba fijando la historia, ¿no? Una película, o sea, a los Winsor han quedado mejor retratados y la monarquía británica a través de las series de los últimos tiempos, que en toda la literatura que hay sobre ellos, que son centenares de libros, ¿no? La fuerza del cine puede ser disolvente o enaltecedora, ¿no? Sí. No, dices la respuesta de los que aparecen en la película. De los historiadores, no, de ese gremio, si te han llegado... Bueno, me ha llegado, bueno, quizás un poco a algunas cosas más en privado y tal, amigos, que, bueno, yo creo que ahí es parte de los teadores que necesitan seguir aferrándose a la leyenda negra, y es que es una cosa como que no pueden vivir sin salvavidas ese, no sé por qué. Pero, vamos, en general la respuesta ha sido... Bueno, en la película hay cinco o seis, que son de la Real Academia de Historia, hay, sobre todo, bueno, también que es una cosa que he buscado, historiadores hispanos, hispanoamericanos, que es muy importante que Cortés lo contara un profesor de la UNAM, o sea, que eso me pareció que estaba bien dar ese hueco, ¿no? Entonces, no, pero ya te digo que aparte de algún tuit o alguna cosa así en internet esa que contesta, no he encontrado una crítica, o sea, que las echo de menos, de alguna forma, o sea, que no, ni de algún historiador, porque incluso, pues no sé, hay algún historiador de la película, que incluso no está tan de acuerdo con las tesis de la leyenda negra y tal, pero, bueno, está ahí y cumple su función, ¿no? Habla de lo que es un experto, algunos, ¿no? Pero, vamos, en general, todos los que en el estreno, cuando la vieron, todos los y luego que no pudieron ir y tal, están todos felices de haber procedido a la película. Hasta algunos que han estado unos segundos, que después están una hora o dos horas hablando con ellos, están medio minuto, pues oye, yo digo, me van a insultar, ¿no? Pues no, están felices de estar, aunque sea ese medio minuto ahí, o sea, es algo increíble. Sí, eso te iba a preguntar, porque el recelo de un historiador acostumbrado a una tesis larga, haberle reducido a esa disciplina audiovisual, que es terrible, que los que conocemos un poco ese mundo, a mí me da miedo que me hagan una entrevista para luego montarla, ¿no? Me da muchísimo miedo. Y trato de evitarlo, porque no me fío. Y cuando alguien me, sobre todo estudiantes que quieren hacer entrevistas, les digo, mira, mándame primero el guión, yo te contesto y luego hablamos, porque así yo ya las respuestas las hago a mi manera. No, no te dejo interpretarlas. Sí, es complicado, pero la verdad es que... ¿Has encontrado ese recelo entre los historiadores? Entre los que van a estar en la película, para nada, o sea, me sorprendió, porque el otro día tuvimos un chat de estos, que había varios de los que habían intervenido, incluso, bueno, Natalia Nisova, había varios, y el sentimiento también de agradecimiento por ser parte de la película era, vamos, increíble. ¿Has pensado en cómo se... Yo tenía miedo, ¿eh? Cuando el estreno, en el cinecapitón, o sea, estaba en la fila ahí con todos los historiadores, al lado de Carmen Iglesias y tal, y bueno, aquí cuando acabe la película me van a poner a casa. No notaste ninguna mirada a dios. Al revés, o sea, fue un entusiasmo. O sea, la academia nos ha comprado 50 DVDs para regalarlos a todos los historiadores, a todos los académicos. Esto, ¿y cómo sigue? ¿Has pensado? Porque después de verla dices, oye, aquí hay sus películas o sus historias. Hombre, que de cada dos minutos puede hacer una serie, yo creo que no sea de la película, porque es una... ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿qué tal? Perdón. Señor presidente. Perdón. Sí. ¿Y has pensado tirar de alguno de los hilos? Sí, tenemos varios hilos. Porque, por ejemplo, un hilo... Yo ahora esta temporada estoy leyendo los episodios nacionales de seguido de Galdós, porque les había picoteado y tal, y me he propuesto... Voy ya en el 40, o sea, que estoy a punto de acabar. Y claro, siguiendo a Galdós, dices, oye, aquí había mucho trabajo que hacer con la nuestra llamada guerra de independencia, de volver a contar esa historia de otra manera. Sí, eso es un árbol que está pendiente, porque no se ha contado lo que fue aquí. Además, aquello fue el principio del fin de la hispanidad, ¿no? O sea, ahí donde la debilidad de lo que produjo la guerra fue la ruptura del imperio, o sea, fue lo que precipitó. Y de esos hilos, ¿hay alguno que te haga tilín especial o de los hilos que te pueden quedar? Ah, bueno, la verdad es que estamos... Estoy en un proyecto que, bueno, queríamos ir como al corazón del debate, ¿no? Que ahora mismo está muy centrado en lo que se llama la conquista de México, ¿no? Sí. Entonces, ahí ir... Cortés. Cortés, pero la idea era, es contarlo por... Por, digamos, no por los españoles, sino por los indios. Es decir, contada desde México y desde el norte de Estados Unidos por los que lucharon con Cortés y que ahí después lucharon contra los independentistas, los que lucharon contra San Martín, pero contado por ellos. Entonces, el proyecto quiere partir de allí porque, bueno, pienso que ese es el corazón un poco de los ataques donde se centran. Y entonces, vamos a ir al centro del ataque, ¿no? Que hay temas estupendos que a lo mejor son igual de buenos que tratar o más, incluso, o más bonitos. Pero creo que es necesario ir al corazón donde se centran los ataques contra esto, ¿no? Sí, tú vienes de la fotografía y del cine, ¿no? Que la fotografía y el cine, como que la fotografía menos, pero el cine sobre todo se ha apoyado en la afición, ¿no? Bueno, el cine... Sí, sí. Bueno, el cine, sí, nace el cine y el primero es documental. Todo la afición es su producto. Para construir el guión, porque, claro, yo viendo el documental, o la película, no sé cómo llamarla... Sí, es una película. Las dos casas, la película documental. Dices, bueno, y aquí el guión te estaba predefinido o el guión te fue llevando a medida como al buen novelista que al final no sabe cómo acaba y lo va. Sí, no, yo trabajo sin guión, o sea, como un trapecista, pero sin guión. Entonces, o sea, siempre, o sea, digamos, para mí el rodaje es un proceso de aprendizaje. O sea, yo no sabía nada antes de empezar la película que en Salamanca se había calculado el calendario gregoriano. Yo no lo sabía antes de que me lo contara Ana María Carabias, ¿no? O sea, que no sabía nada de cómo empieza la película, de la relación entre España y China, del valor de la moneda, de la plata. Eso no lo sabía. Por eso empieza la película, por eso, porque digo, yo no lo sabía, pues habrá mucha gente que tampoco lo sabe. Claro, yo no soy historiador, o sea, soy... Entonces, el guión lo voy a hacer, si lo hago al final. O sea, el guión lo hago en el montaje. O sea, van llegando material y, bueno, eso, claro, es un trabajo impro, la verdad. O sea, cada entrevista, pues habrá entrevistado dos horas, a la mayoría son 39. O sea, que de sacar de eso... Con cada uno lo has aprendido. Haciendo un buzle de tal, y el guión se va, pues, saliendo un poco solo, ¿no? Al final. Además, has utilizado lingüistas, archivistas, bibliotecarios, o sea, has mezclado ahí. Y de repente hay gente, yo, gente que no conocía, pues, coño, esta gente ha hecho un trabajo interesante. Sí, sí. Y poco conocido. Sí, algunos te llevan a otros, claro, por eso es un poco impredecible. Hablando con alguien, cuando lo entrevistas y lo conoces, pues, te habla de otro que ha hecho un trabajo. Esta chica rusa, Natalia Denisoa, ha hecho un trabajo increíble. Que no he podido tratar en la película, pero que ha recopilado a todos los cronistas de India. O sea, que son 350, que nadie lo había hecho. Hasta que ella no hizo su tesis doctoral. O sea, que es increíble. Es la cosa, la he hecho histórica más contado desde todas las partes. Lo cuentan los soldados, lo cuentan los curas, lo cuenta todo el mundo. O sea, entonces hay una cantidad... Y Natalia ha hecho eso, ¿no? Pues, hay gente extraordinaria. También están los dos frailes franciscanos que están en el convento de donde salió Fray Junípero. Pero que vienen de México, de la misma zona de México donde Fray Junípero fue. Y cuando fui a rodar a la casa de Fray Junípero, pues, me dijeron de repente, pues, hay unos frailes que han venido aquí de México y tal. ¿Quieres tenerlos presentes? Y dije, sí. Y lo rodé en ese momento. Y son estupendos, ¿no? Muchísimas. Pero un documental se hace así, ¿no? No hay nada. Surgen muchas cosas. Bueno, estuvimos en México, en Dominicana y en Argentina. Y empezamos a haber viajado a Filipinas y otro viaje a México, pero no pudimos ya porque la cosa se cerró. Y además, luego, cuando se abrió un poco, pues, también, pero tampoco vas a rodar para ir a todo el mundo con mascarillas. No, 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 no iba a montar yo planos de la gente filipina como mascarillas. Si pones en valor, por ejemplo, el tema de las especies, que es uno de los temas que Cipolla había escrito sobre eso y nos había llamado la atención, ¿no? Cómo las especies eran el comercio, digamos, del coltán y estos minerales ahora de tierra. Sí, sí, también era una parte de la comida, que también era un poco la farmacia, ¿no? O sea, tenía un valor increíble por eso. Pero sí, bueno, con lo que trajo la Nao Victoria, se ganaba dinero. Sí, 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 ojo, y tenían rendimientos altísimos, ¿eh? Porque ya quisieran muchos negocios de hoy. Sí, bueno, el riesgo era grande. El riesgo era grande, sí. Sí, sí, es cierto. El riesgo era capital riesgo. Sí, sí, sí. Sí, ahora que hemos tenido mucho Magallanes y mucho Alcano, cuando ves, primero, cómo se construyó el riesgo, porque hay hubo banqueros de todo tipo que financiaron el viaje y luego cómo recuperaron es interesante. ¿Cómo se produce tu acercamiento? Porque tus primeros trabajos he visto que estaban más relacionados con el arte. Bueno, la verdad es que el primer largometraje documental que hice fue más bien histórico, histórico político, fue Asaltar los cielos, que es la historia de Raúl Mercader, el asesino de Trotsky. Y ese fue el primero, que además, en fin, funcionó muy bien. Estuvo seis meses en el cine Alphaville y cinco meses en el cine Verdi en Barcelona. Y bueno, yo ya pensé que este documental será así de fácil, pero luego la realidad me ha demostrado que no. Pero sí, luego sí he hecho muchos de, bueno, con el Prado hemos hecho seis documentales y, en fin, hemos hecho, bueno, Goya he hecho dos sobre Goya. Uno que hemos acabado ahora, bueno, con Jean-Claude Carrière, que rodamos para Arte, para Canal Pro Francia, y que hemos acabado, bueno, que estamos acabando ahora estos días. Y sí, la verdad es que he hecho de músicos, de Albéni, de Granados. ¿Con Goya habéis hecho el personaje, su obra? Bueno, le hicimos uno para Arte, que era un poco una biografía. Nos escribieron, a veces, fue hace cinco o seis años. Pero ahora, como habíamos rodado mucho con Jean-Claude Carrière, pues hemos hecho uno que es un poco más bien la visión de, bueno, las impresiones de Carrière sobre Goya, que no es el personaje ni es su biográfico, sino que es más... Sí, más, poco más. Confectual. Sí, pero bueno, es interesante. Y vi que habías hecho uno sobre el Bosco. Sobre el Bosco. El Bosco lo hicimos con el Prado para el Centenario y la verdad, tuvo muchísimo éxito. Tengo muchísimo éxito en Francia. Hizo más de 100.000 tickets en las salas de cine en Francia. Aquí hizo 30.000 o así. Pero en Francia fue impresionante. Y entonces, bueno, a raíz del Bosco es cuando nos pidieron los franceses el de Goya. Sí, sí, yo tengo mucha curiosidad, ya te lo he dicho, por ver el del Bosco. El del Bosco, sí. Porque dices, oye, viendo su obra, ¿cómo trasladas eso a un documental? Tengo curiosidad. No sé si os pasan los demás. Es por una película, pero ahora es que es a todos esos personajes. Sí, pero dices, ¿cómo captas esto? ¿Cómo eso lo...? Sí, era complicado, sí. Pero bueno. Esto... Lo que me sorprende, aún no me sorprende. Lo que te llama la atención. Ah, sí, coge el micrófono. Sí, tío, que me llama la atención. Sí, ahora sí. Sí, es que es más para grabar que para que suene. Ah, vale, vale, muy bien. No, que me llama la atención, pues eso, la mala distribución. No hay todo un sistema ordenado de distribución del cine documental. Quiero decir que, así como Francia lo tiene porque ha educado a su público y hay pequeñas salas que realmente se dedican a documental, pero aquí el documental es que tiene una salida muy fastidiada y me alegro mucho por ti porque tú has conseguido que la gente vaya a las salas a ver documentales o que los vea en televisión. Y este último, pues la verdad es que a mí me parece muy emocionante. Tú ya sabes, yo estoy metido en eso de 1785 y que tenemos una lucha tremenda por ver si podemos aumentar la autoestima de los españoles en su propia naturaleza de españoles, que es un asunto muy complicado. Y este documental tuyo es que es fantástico para eso, me parece fenomenal. Pero me da mucha pena que una persona como tú, que estás dedicada mucho al documental, y que el documental, de verdad, como tú dices, el cine empezó siendo documental, empezó grabando la llegada del tren a no sé dónde y los obreros que salían de la fábrica, y cosa parecida, porque es la captación de la realidad para que quede ahí como un documento vivo, cara a futuro. Pero las teles, en este momento, digamos que estamos en plena fiebre de plataformas, el género documental es intensísimo, ¿no? Es intensísimo en plataformas muy especializadas. Nada más que ver a China, a Cristiano... Por eso, imagínate, imagínate lo que son los dos. Claro, eso es muy tremendo. No, pero hombre, por supuesto, yo creo que hay una posición. Sí, sí, se robin, se robin, es un documental... Por eso, claro, no sé que no. Sí, pero conviene no confundir el peso con el volumen, ¿eh? Sí, es que ese es un... Se lo explicaba mucho a mis alumnos en clase, en economía... Es un asunto fundamental. Ojo con confundir el peso con el volumen, porque no todo lo grande pesa mucho, ni lo pequeño pesa poco. Y se lo digo mucho a mis colegas periodistas, ojo no confundáis el culo con las temporas. Sí, sí, bueno, pues los documentales tienen mucho peso. Y eso me complace mucho. Bueno, pues fíjate ahora con todo esto que sufrimos ahora de Ucrania, yo sospecho que en breve tendremos una avalancha informativa elaborada, porque claro, el problema de todo esto es que te empapes tanto que pierdas el sentido. No, claro, la desinformación es brutal. Puedes desinformar por exceso. No, claro, no. Por inundación. Por inundación o por lo que sea. Se trata de desinformar. O sea, se trata de... De los medios lo que hacen es desinformar. O sea, es confundir. ¿Cómo has financiado esto? ¿Es complicado de financiar? Bueno, tuve la suerte de que no me dieron ninguna suvención. Sí, eso suele ser bueno. No, no, pero eso fue una suerte. No, no, no digo ninguna... No es ninguna ironía, ¿eh? Es... Es... Porque entonces... Bueno, se me ocurrió hacer una campaña de mecenario, un crowdfunding, y eso ha sido lo que nos ha llevado en volando. Hubo 1.600 personas que pusieron desde 15 euros a 15.000. Y hicimos más de la mitad del presupuesto de la película con eso. Y además nos han llevado en volandas después, porque claro, a la hora de estrenar teníamos 1.600 que lo sentían suyo, que lo han promocionado por redes, que han hecho la maravilla, que nos han... ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto ha costado? Pues unos 400.000 sumos, ¿eh? Sí, bueno, más o menos, sí. Oye, ¿cuánto cuesta un capítulo de una serie de estas de... Tú que estás en ese negocio? No, un capítulo de nada. No, un capítulo de una plataforma... Una serie de... Bueno, todo depende. Ahora, cada vez cuestan menos, ¿eh? En ficción. Cada vez cuestan menos porque la digitalización ahorra muchísimos costes, porque ya no hay formas de... Se pueden situar en Italia, en París, donde quieras, y no necesariamente en Italia ni en París. ¿Cuál era el presupuesto de cada capítulo de The Crown? ¿10 millones de dólares? Pero claro, The Crown... Pero una serie de televisión... No, 10 millones es una... Que se ha dado el capítulo de dos millones. Yo creo que más allá de cinco... Exacto. Y ya está bien, ¿eh? Más allá de... De cinco millones, que ya está bien. Que es que... Eso son dos películas normales en España. Pero The Crown era una serie muy documentada, muy bien montada, muy bien contada y... No, digamos que ese es el top. Eso es el sumum realmente de las series. Documentarlo puedes hacer por... Claro. Realmente, al final. No tienes ni decorados, ni actores, ni músicos. Tendrás música, compañeros, pero... No, oigo, un documental. Los míos no. Yo tengo un presupuesto de música. ¿Tienes música? Sí, claro. Sí, porque en eso me he equivocado. La música es fundamental. Es la que tengo, la música es fundamental. Es la que dirige, en cierto modo. La música de librería, ya está. Y el audio. Yo en el documental aprecio que el audio, las voces que has metido son muy... muy elaboradas. O sea, que están bien. Sí, sí, también están repasados y sumados y quitados nada de cada equivocación. Eso yo, esa lección de... O sea, es mucho tiempo. Un tiempo que yo me dique algo a la tele, que creo que no fui yo, que fue otro. Pero bueno, una de las lecciones que me dijeron es, este es un trabajo en equipo. Aquí cuenta mucho el del maquillaje, el del audio, el del... ¿Qué? Sí, sí. Sí, no, y eso lo es. Esa concepción como periodista no la tenía. Yo tenía una concepción más liberal, individual, que tu trabajo es el que importa. Y me dijo, no, como salgas un tipo que sale en la tele o en una película sudando, ya no le cree nadie. Perdona, Fernández, ¿cómo consigues, aparte de la financiación, que es un gran problema, ¿cómo consigues en un documental como el tuyo la credibilidad? Es decir, que no parezca ni sea tendencioso, porque yo que también estoy metida con Ángel, en el proyecto 1785, mira que nos está costando conseguir esa credibilidad objetiva del proyecto. Y entonces, en un documental, ¿cómo lo consigues? Primero, porque ha sido independiente y no sé, pero nunca lo sé, que me parece fenomenal. Bueno, no, pero vamos a ver, digamos, si hubiera tenido subvenciones, a veces se dice, porque en los sentidos tampoco te convencen, te convencionan, ¿no? O sea, te convencionan si a la hora de que te las den, pero una vez que te las dan ya no te convencionan. No, no sé, no, pues es que la verdad es que yo ya hace años, ya soy mayor, y esto ya hace años que hago lo que me parece. Te parece muy bien. Muy libre, puedes tener esa suerte. Ahí vale lo que dice Juan Roche, es que se pierde tanto tiempo haciendo los papeles para conseguir una subvención que no merece la pena. Hombre, sí, pero bueno. ¿No se me ha subido eso? Sí, es verdad. No, y que el cine en general y muchas veces está muy estatalizado, o sea, a mí, bueno, el cine es especial, que es lo que yo conozco, ¿no? Tanto como está pendiente de si da la subvención o no, o si entra a televisión en el proyecto y tal. Entonces, claro, eso es una forma de dirigir lo que se hace, claro. Si sabes que si haces una cosa, que un tema que está patrocinado te lo van a dar, y si no haces otra cosa, pues no te lo dan. Entonces, claro, ¿qué hace todo el mundo? Pues arrimarse a esta. Bueno, yo tengo la suerte quizás de no poder hacerlo, de no tener que hacer eso. Volviendo al contenido, has apuntado un poco que una de las cosas que te provocaron hacerlo fue las colegantes estas de cancelación en Hispanoamérica, el industria de presidente. Sí, bueno, que estamos todos los días ahora. Cuando hablaste con los historiadores mexicanos con los que has utilizado, ¿cómo estaba el estado del debate allí entre los académicos? Pues la verdad es que yo creo que ahora hay lo que hay, lo que me he dado cuenta de la película es que hay un movimiento hispanista muy fuerte en América. Muy fuerte, aunque limitado, pequeño, ¿no? Pero digamos, pero hay gente que se está expandiendo. O sea, la película la hemos estrenado en Bolivia, en Panamá, y ahora, bueno, en Caracas el otro día, la semana pasada, y ahora, bueno, queremos ir a, bueno, vamos a hacer una estrenada en Miami, que es un poco la... Entonces, hay gente, bueno, yo he hecho entrevistas para Bolivia, en Puerto Rico, he salido en gente que tiene allí sus canales de YouTube, sus emisoras y tal, o sea, que hay un entusiasmo, ahí en Argentina, aparte de Marcelo Gullo, está Patricio Long, que tiene miles de seguidores, o sea, hay una fuerza que yo no era consciente antes de decir, claro, que he conocido con la película, pues a través de algunos que han participado de la película, y luego de gente que al saberlo... Bueno, por ejemplo, en el crowdfunding, en la esta, hubo... Ha habido gente que ha puesto mucho dinero de México, en Venezuela... Bueno, un mexicano vino al estreno, o sea, además de haber puesto dinero en la campaña, vino al estreno de México. Dije, no he venido a México al estreno. Ya, dos cojones. O sea, que no. Es un mexicano pobre, ¿no? Pero digo que hay una... Sabes que yo no sabía que existía... Hay, por supuesto, las dos cosas, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte, que políticamente se alimenta, y... Pero también hay todo, hay una reacción contra eso, muy importante. O sea, que no... Y bueno, la verdad es que es increíble ir a Argentina y encontrarte con unos que son más españoles que tú. Más hispanistas que tú. Te dan lecciones, se lo saben todo, la historia de España. Hay algo un poco llamativo, no sé cómo lo has percibido, Tukas. ¿Por qué hemos sido tan ahistóricos? Pues, digamos, sobre todo en los 40 últimos años... Yo, a ver... Hay un libro, otro libro de Elvira, que creo que es fundamental, que se llama Fracasología, que intenta explicar, explica su tesis de por qué... Bueno, primero, darse cuenta de que durante 100 años en España no se escribe historia de España. Desde el... O sea, no hay... Hasta Modesto la Fuente, que no es historiador, no se escribe una historia de España, desde... Sí, Mariana, Flores, sí. Los viven... Bueno, es que hay cosas parciales, pero bueno, los rey de Godos, se evulta... Crónicas de la monarquía, pero no historias. Claro, pero no, incluso se olvida el siglo de oro. ¿Por qué? Porque los borbones quieren... No quieren... Quieren hacerse grandes. Si son grandes, lo de anterior no tenía que ser tan grande. Pero bueno, hay una... Es una de las razones, ¿no? Carmen Iglesias escribió una cosa que estaba muy bien. Yo lo utilizo. La elegancia intelectual del pesimismo, ¿no? La elegancia intelectual del pesimismo, ¿no? Así es. Sí, porque si eres pesimista, es que eres... Sí, claro. Sí, sí. Eres un tío... El pesimista es un realista informado. Sí, sí, sí. Sí, sí, que es una notable estupidez. Sí, sí. Sí, sí. Y eso... Sí, tiene el libro que tiene un título precioso, ¿no? No siempre lo peor es cierto. No siempre lo peor es cierto. Es el título estupendo del libro de Carmen. De Carmen, sí, sí. Sí, sí. Sí, pues esa un poco y loca, o si es más fácil, bueno, pues no sé, abandonarse a eso, bueno, a lo que estáis, la labor que estáis haciendo vosotros ahí, que estupenda, de levantar la autoestima, porque es verdad que... Bueno, parece que tienes ya las disparates que dicen esto, ¿no? Que hay que pedir perdón a... O sea, ¿qué dices? Exactamente, ¿verdad? Por favor. ¿A quién se le ocurre? O sea, no es... Que le diga la perdona, que le diga el presidente de Estados Unidos, que hace 200 años solo le quitaron el 70% del territorio y no respetaron los contratos. Y los tatarabuelos de este señor a lo mejor también tienen que pedir perdón, Porque sí, verdad. A saber quién es todo, es todo una... Pero bueno. Sí, sí, pero bueno, así se hace la historia. Pero bueno, es que su mujer es historiadora. Ya le dejo el micrófono aquí, ya lo que te he hecho. Cuestiones de familia, mejor, meterse. Sí. No sabes luego nunca lo que hay, lo que pasa en casa, ¿no? Sí. Voy a llamarle de alguna forma, vaya. No, pero bueno, ahora se van a salir también el chileno, ¿no? Diciendo... Sí, con esta patuchada, sí, de que por qué llegó el rey tarde, pues será culpa tuya, porque el rey iría con el protocolo o el que se organizan, ¿no? No, es alimentar lo mismo, la leyenda negra que es fundamental. Ya no seríamos de tema, pero en general Latinoamérica está en una situación ahora mismo que vuelve a ser otra vez un territorio de futuro, nunca de presente. Ya. Y no tienen ninguna vocación de ser territorio presente, porque es imposible. Yo creo el retroceso que hay ahora mismo en los países latinoamericanos, en su mayoría, salvando alguna, no sé qué excepción, a lo mejor alguna prueba, y Uruguay quizá, pero... Pero daros cuenta también que nunca ha estado más unida la política hispanoamericana con la española que ahora. Sí. Para el mal, ¿eh? Sí. Pero no da igual, el hecho es que nunca ha estado tan unida, o sea que unas cosas se unen y puede ser... Hubo un momento, un momento feliz en la etapa Felipe González, que yo creo que sí hubo, hay una... una implicación. Pero ahora hay mucho más, más profundidad. Sí, pero... Pero aquel momento fue una implicación feliz, ¿no? Porque, digamos, la influencia política era muy grande y la económica muy pequeña. Ahora tenemos una presencia económica potente y una influencia política declinante, ¿no? Que es como una contradicción. Y aquel momento yo creo que fue un momento... Un momento... Un momento muy interesante. Es verdad. Eso es verdad. Hubo una serie de dirigentes de países latinoamericanos que sintonizaban muy bien con Felipe y eso proporcionó... Eso proporcionó esas... Y se convirtió en el interlocutor de Estados Unidos para explicarles en Estados Unidos las cosas de América. Y ahora mismo, yo te aseguro que ahora mismo haces un foro en América Latina y dices que va Felipe González... Sí, y se llena. Y se llena. O sea, es que es apabullante. Es un verseador. Sí, eso quebró un poco con la guerra de Irak que no se hizo demasiado bien y ya después con Zapatero y... Zapatero. Y sí, Zapatero los coñó todos, Rajoy no hizo nada por cambiarlo y este hombre que tenemos ahora que tiene la ventaja de que puede cambiar de opinión cada cinco minutos. Es la gran ventaja. Claro, porque se adapta divididamente. Es un valor, es un principio marciano. Sí, sí, es de la mente. Sí, sí, que en estos tiempos cambiantes a lo mejor no está mal. Sí, solo que cambia para peor. Yo no imaginaba nunca un presidente de gobierno que dijera que iba a hacer un 2% del gasto del PIB. Yo no sé si supo lo que decía cuando lo dije. No, no, estoy seguro que no. Porque tres días antes había dicho que podía pasar del 1,20 al 1,25. Bien, pero de repente del 1,10 al 2, digo, este sabrá lo que dice. ¿Por qué ha dicho 2? En fin. ¿Tendrá algún papel para soportarlo? No. No sé. Bueno, cosas que pasan. Pero vamos a la peli, venga. No, no, está muy bien lo que decías del calendario y Salamanca. La escuela de Salamanca desde luego daba para una, para una, para un documental sobre la influencia tanto en política internacional como en economía que ha pasado desapercibida, pero los primeros monetaristas de verdad son los de la escuela de Salamanca. Lo que pasa es que como no les había traducido en inglés, Schumpeter hace un breve apunte porque alguien le había dicho algo, pero hay, el tema de la moneda, ¿no? ¿Cómo aquel día moneda era la moneda de cambio internacional? Sí, bueno, en realidad la plata española fue lo que la moneda, bueno, en la película contamos, ya habéis visto que de ahí sale el símbolo del dólar americano. O sea, que fue la, en China fue incluso legal hasta los años cincuenta del siglo XX, ya que el real de a ocho, o sea, estampado con sus marcas y tal, o sea, que no somos tampoco, yo no sabía, ¿verdad? Me acuerdo estando aquí en esta casa de nuestro querido Manolo Rodríguez Casanueva, el día que fue Bus al Escorial, que alguno, tú seguro que estuviste, y entonces cuando va con Bus viendo Infantes le señala a Bus el monasterio, ¿no? Y Manolo con la improvisación esa que tenía presente, es el pentágono del siglo XVI. Y entonces Bus se quedó muy sorprendido y tal, y hubo que montarle una visita al pentágono del siglo XVI. Pero es una anécdota de tu globalización bien explicada. Perdón, porque no quiero acamparar. No, perdón. No, que estamos haciendo una conversación, oye, animaros, eh. No, yo lo que digo es que de todo eso yo llego a la conclusión de que hemos, no hemos tenido a lo largo de la historia ya no publicistas sino espíritu de dar publicidad sin entrar en propaganda, eh, pero de dar publicidad y a lo mejor un pelín de propaganda sobre las cosas que realmente hace España y eso, la leyenda negra es un paradigma de esto. Es decir, esos señores se dedican a ponernos verdes sin ninguna, ninguna base ni había nada en absoluto simplemente utilizando la imprenta y las posibilidades de imprimir panfletos que luego España se limitaba a responderlos pues como con con unos recursos presentados que no los leía nadie. Con que no entraran en España esos panfletos. Claro, y entonces es que eso contamina la enciclopedia o no, se tradujo en español la metodiclopedia y la enciclopedia se vendía y además se vendía y era un orgullo para que tradujo la enciclopedia. Pero todo eso es que no hemos tenido gente que haya hecho campaña por decir, incluso haciendo los panfletos en contra de ellos si fuese a menester. Nada, es que no hemos hecho nada y todo eso ha sido, hemos aceptado. Mientras el imperio era dominante tampoco molestaba mucho. De todas formas es que yo creo que vemos España mal. España no fue, claro, vemos quizás que es difícil, ¿no? Hay que quitar toda la cabeza con el esquema de, de, marcado por, por, por los sajones o la historiografía europea que es el imperio. En realidad esto no tiene nada que ver con España. Madrid nunca fue una baterópolis. O sea, España era una parte del todo. O sea, cuando cae el imperio español España se queda tan descolgada como ni siquiera era un estado. O sea, no había conseguido ser un estado. O sea, la nación hispana se rompe en pedazos y España es un cacho más. Es un trozo más. No es cuando Inglaterra pierde el imperio. Es otra cosa. O sea, bueno, hay que ver más que cómo es Londres o París y cómo es Madrid y Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México fue la capital del mundo. Fue la ciudad más rica del mundo. Eso los mexicanos no lo saben, pues se lo han escondido. Porque, claro, no podía ser la ciudad más rica del mundo. Antes de la independencia. Pero claro, lo tienen que saber. Probablemente el propio concepto de imperio es un concepto que le podía ir bien a Londres y a ese momento del siglo XIX. Pero a nuestro... Le va más la globalización. Pero bueno, es que, bueno, si hablamos del imperio romano o del imperio del griego de Alejandro, pues sí, podemos llegar algo más parecido a lo que fue España, ¿no? De alguna forma, pero luego no hay una forma de encajar en la historiografía como la han marcado los ingleses y los franceses, que sus hijos o los holandeses, sus imperios son... Es otra cosa. Entonces, el imperio romano encaja ahí. Es una especie de forzamiento histórico el intentar meter la historia de la hispanidad en un esquema del imperio inglés, más al imperio, que duraron un siglo. no... No... No tiene como... No hay comparación posible. No tenemos lo que no tenemos en un esquema como el imperio inglés. No. No, claro que no. Hay un modelo previo que es el imperio romano. Claro, sí, sí. Pero no tenemos que aplicar ese modelo. No, no, no hay que aplicarlo. No, te digo, pero que lo aplica. Es un traje que no nos vale. Que lo aplica. Que se aplica. Claro que no lo hayamos aplicado. Sí, el propio concepto que maneja... De colonias. Hablar de colonias, de metrópoles y tal, eso no se aplica a la... O sea, a la... Pero el propio concepto del Vila al hablar de que cuando generas una posición dominante imperial, generas una... una... una réplica, una... Pues sí, eso es la lógica de los puntos. Sí, pero en nuestro caso, no podemos hablar de metrópoles y colonias. Claro, no, no, pero evidentemente sí de una... Lo que Inglaterra estuvo tratando durante siglos fue de romper el... Aquello. América no se les había escapado de alguna forma, tenían que... Bueno, a pesar de que Inglaterra, ahora parece que Isabel de Inglaterra era... el primer... Era una potencia. Entonces, aquello no era... No era comparable con... O sea, eran... O sea, no... Se ponen como a la par, ¿no? O sea, Drake era como... No, pues no, 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 no era... Hay una distorsión. Hablan del siglo de oro inglés, inglés solo... solo Shakespeare. No tenía nada más. No hay nada, no hay nada que quede en Inglaterra desde entonces que era católico. O sea, además... Lo más curioso es que estamos hablando de esto ahora aquí, todos los que estamos y, sin embargo, en las escuelas actualmente en nuestro país es verdaderamente lamentable si es que se estudia algo de historia. Ya el último plan es que han quitado la historia. Claro. Ya no es de... Fíjate, nos lo hagamos las vestiduras y ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con esto? Bueno, porque es mejor que si no sabes... si... Primero, si no sabes la historia pues estás colgado en el vacío, ¿no? No tienes una... O sea, no... Entonces, claro, lo ideal para un ciudadano es que no sepa de dónde vienes. O sea, el cuanto más perdido esté... O sea, va todo en el mismo sentido. O sea, ya ni sabes qué sexo tienes. Ni qué antecedentes. Digamos, cuando los cosas coinciden tanto, joder. O sea, no... O sea, parece... Tanta casualidad, leche. O sea, no, es que todo va a la misma dirección. no, terrorífico. Y dices, no, qué casualidad que esto, no, qué casualidad que esto. ¿Qué pasa aquí? O sea, no... Sí, pasa algo. Dices, pasa algo. Sí, sí, ya está. Oye, las televisiones, ¿cómo te han reaccionado al...? No, 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 no existe. Bueno, o sea, la televisión española lo emitió, la televisión española había comprado los derechos de Artina, bueno, con el proyecto, ¿no? y vamos, pero vamos, no, no fueron al estreno, hicimos un estreno estupendo en el Cine Capitol, quien abre el Cine Capitol fue extraordinario. O sea, o sea, o sea, digamos, no, no fue ninguna televisión, o sea, no fue ningún, casi los periódicos no, no hemos salido ninguna crítica de cine. Este año, los Goya han hecho un proceso distinto. Sí. que era en el documental, se han aprovecho como 70 documentales este año en España, de esos cuales, normalmente, la academia de cine, que vota en dos tandas, primero se eligen cuatro, y después de los cuatro se elige uno, ¿no? De la totalidad de las películas se producen, pero este año, no es extrañamente, no sé, había un comité que seleccionaba 16 de esos documentales, de los 70, 16, entonces los académicos ya solo podían votar de esos 16, ¿no? Los demás, para que no se marearan el video de los documentales, no sé, el caso es que no estábamos en los 16, o sea, que el comité no nos seleccionó, o sea, que no, o sea, que quiere decir que hay 16 documentales mejores que el Starbillon, es que, en fin, sea muy vanidoso, pero es que, pero aún, tiene que decir que, digamos, que no hay más que verlo. pero es un, digamos que Movistar, por ejemplo, los múltiples canales, no tenga, digamos, en su foto. Bueno, Movistar, no, ahora del plata, a Movistar iremos, vamos a firmar con ellos, pero es que, en fin, yo, primero, digamos, tenemos la, hemos salido de cines, luego estamos en Payon, Payon Demand, o sea, en Filmin, en otras plataformas, en Vimeo, estamos, y luego ya saldrámos en plataformas libres, cuando agotemos un poco los pasos, porque yo tengo que recuperar la inversión. ¿Cuándo estrenaste? El 15 de octubre, hemos estado más de dos meses en los cines, llevamos casi 70.000 entradas de cines vendidas, que está muy bien sin publicidad, solo con la, con el, con... ¿Y el poco interés de los medios, sobre todo de la crítica de libros? pues no sé, ¿será error vuestro de que no habéis hablado? No, 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 joder, hemos invitado a todos, hemos dado la película, o sea, no, no, hemos merecido, bueno, en el ABC sí nos hicieron un artículo, César Cervera, en, el mundo no saca nada de la pega, pero me sacó una entrevista conmigo, que estuvo muy bien, la verdad, nos ha ido mucho, por ejemplo, la de radio con Federico, fui, pero fui, y bueno, nos vino muy bien, pero no cuando estaba la película en los cines, o sea, fui hace un mes, hace 15 días, o sea, que no, pues tuve la película en los cines, no, 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 la he pedido a varios programas, pero no al bueno, ¿no? O sea, que, que, en Televisión Española, no, ya digo, ninguna televisión la ha mandado a nada al estreno, bueno, me hizo Villanueva de Mediaset, de la revista esta de Mediaset, que tiene una entrevista estupenda, la verdad, que se lo agradezco mucho, pero vamos, no, no me mandó una cámara al estreno, que es lo que yo le digo, pero bueno. ¿Y Televisión Española emitió la...? La emitió el otro día, hace 15 días, sí. ¿En dónde? ¿En la 2? En la 2, a una hora que no estaba mal, podía haber sido a las 4 de la mañana, pero fueron a las 8 de la tarde. A las 8. Sí, bueno, el partido, el sábado y tal, pero bueno, hubo un buen ser, un 3%, y, 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 bueno, y además se ha... Sobre todo porque dices 3%, y parece poco, pero si lo pones números, seguro que eran 150.000. Era 400. 400.000. Sí, es que en la tele, cuando dices el porciento, parece poco, pero cuando pones... Ahora los contantes eran los porcientos. El número absoluto. Sí, pero claro, 400.000 son... son 400.000. Sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, era la versión de una hora, con lo cual también tenemos la versión de 100 minutos. O sea que, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos los DVDs, y tal, pues claro, después del pase de televisión, se activó muchísimo la venta de DVDs, y fue interesante. Más cosas que se os ocurran. ¿Vale? Debes, debes. Hay un momento en que en España, la cultura española, digamos, de la gente de la calle como yo, que no somos académicos ni estudiosos, al menos de una forma oficial, se pierde el concepto de la América española. Algo que tú has dicho al principio, es decir, de pronto ya no existe la América española, ahora parece Hispanoamérica, pero hubo un tiempo en que se llamaba la América española, y yo creo que ahí está un poco la raíz de la pérdida de ese concepto. La verdad que nunca fue un imperio, siempre fueron las provincias de América, no teníamos colonias, lo que teníamos era capitanía, virreinatos, etcétera, y eso no tiene nada que ver con el sistema británico, o el sistema francés, que es un poco copia del británico y demás, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, todas las ciudades de los imperios europeos están en la costa, no hay ninguna ciudad en el interior, los ingleses no hacen puertos para llevarse lo que pillan, o sea, y si aparte tú, desde el primer minuto uno de América, la ciudad está en el interior, toda la columna de los Andes, todo el interior está en las ciudades, o sea que no, incluso Portugal, Portugal el esquema no es el español. No, eso no es el español. Sí, sí. Entonces, yo quería hacer un apunte, yo me gustaría pedirle perdón a López Obrador por lo que hayamos hecho allí, cuando él nos pida perdón por los muchos españoles y aliados de los españoles que sacrificaron y que se comieron vivos, o sea, directamente. Los chilenos también lo hicieron, por cierto, los antiguos chilenos, ¿no? Bueno, si no que le cuenten a Valdivia lo que sufrió antes de morir el hombre, ¿no? Quiero decir, yo no creo que España hiciera una conquista sangre y fuego, es evidente que hubo cosas que se hicieron mal y que hubo, digamos, códices, textos, cultura, que se perdió por la cerrazón de algunos, de algunos sacerdotes del momento, algunos frailes del momento. Pero bueno, pues, lo que intentaron más bien fue conservar. Claro, claro. Lo que ha hecho ha sido... Quiero decir que bueno, que sí, pero que creo realmente... Pues evidentemente hubo, como dice Marcelo, y dice, no es una gesta de ángeles, eran hombres, o sea que no, te quiero decir, o sea que eran capaces de odiar, de pidecerse... Las leyes de Indias, por ejemplo, que promueven... Sí, sí. Y se integra toda esa población en la población de España. Eso es lo que yo quería reivindicar. Yo creo que España es expandirse por el mundo. ¿Este a la India? A ver cuánto... ¿Qué mestizo hay ahí? No, ninguno. Por eso, en Mediintonesia... Pero ya no hablo, ya no hablo tanto de mestizaje... Comparación, no digo, en comparación con los imperios que no tienen leyenda negra, o que no tienen esa... que en Adilés, sabes que no están... Los ingleses no... Me acabo por eso, pero vete, vete a ver dónde que va a ir algún mestizo allí, ¿no? Yo de hecho... Hasta los años 60, en algunos estados, era ilegal el matrimonio internacional. Sí, 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 eso está claro. Pero... Pero... es igual. Pero, por ejemplo, hay hechos poco... no demasiado conocidos, ¿no? Poco conocidos. El rey Carlos II, el hechizado, divulgó un... un permiso, una protección para aquellos esclavos negros que huyeran de las colonias británicas, que luego se convirtieron en los Estados Unidos. Entonces, hubo mucha gente y se marchó a la Florida. Así. Y esto es poco conocido. Realmente, no reivindicamos el papel que hemos tenido en el mundo, que es muy significativo. Sí. Luego ayudamos a los Estados Unidos y los llenos esclavos. Bueno, en ese sentido, yo creo que en los últimos 30 años los historiadores españoles han dado un salto, un salto de gigante sobre, sobre, sobre todo lo anterior, ¿no? Yo no sé, yo creo que más que historiadores, o sea, bueno, ahora evidentemente hay un boom de libros, de literatura que mira la historia de otra manera, ¿no? Pero yo creo que los historiadores, o sea, que han sido casi más, no tanto los historiadores oficiales, que hay como una, son más advenedizos, digamos, como, o sea, Elvira no es historiadora, es profesional y todo el finólogo. O sea, que hay, bueno, es que, bueno, esto lo apunte tampoco el historiador. O sea, que... No, pero en el entorno de Carmen Iglesias, en el entorno de Luis Díaz de Borrado, y lo que arrastró... Sí, bueno, Luis Suárez, claro que sí, 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 pero hay una, pero hay una serie de escuelas... Es una minoría, No, no, yo creo en general las universidades están muy, muy, ojalá, ¿eh? Pero vamos, es verdad, sí que ha habido gente extraordinaria, ¿no? No, de los que han ido fuera que luego han vuelto, es decir, en torno a Heliot ha habido, ha habido ahí un grupo de hispanistas que yo creo que... bueno, está el IPEG, evidentemente ha hecho una labor extraordinaria, pero, pero, pero no hay mucho hispanista, se me gusta, ¿no? y el cine yo creo que se ha fijado un poco en nuestra historia y eso es culpa nuestra. Además, lo parece que cuando se fija es peor, es peor, o sea, cuando hacen una película sobre los últimos Filipinas, al final es un desastre, es una, cambiar, tienen que poner que aquello sea un desastre, ¿para qué la haces? Porque seguimos teniendo mala conciencia, o desinformación, o es que... Es verdad, es una película como el sítimo de Filipinas. Y bueno, porque parece que si no haces eso, como dice el Miren la película, un poco, que si te vas a hablar de Felipe II, primero tienes que decir que Felipe II fue muy mal, entonces ya puedes hablar de Felipe II. Entonces ya te ha acabado, pues si haces una película sobre los héroes de Valer, entonces tienes que decir que aquello era una cosa ahí como no sé qué, que a ver si te van a llamar franquista o algo y entonces tienes que poner ahí que el cura es un malvado y tal. claro, es el topicazo temegundo. Y perdonad porque recurro otra vez a 1785, que 1785 es el año de creación de la bandera española por Carlos III. Hicimos eso en reacción a ciertos comentarios que había entre jóvenes y menos jóvenes, dicen que la bandera española era franquista, entonces, pero bueno, pero es que es una manipulación, una simplificación tan interesada, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que tuvimos nosotros con 1785? Digo que tuvimos porque es que hemos cerrado la, hemos disuelto la sociedad y ahora vamos a crear una fundación. Pues el problema que tuvimos es que se nos veía como eso que ahora se llaman llamar fachas y dices, pero bueno, pero es alucinante, es decir, que yo estoy contando con hechos, publicamos un libro que se llama 1785 motivos por los que hasta un noruego quisiera ser español, que se ha vencido como Rocío y ahí están los hechos uno detrás de otro, incuestionables, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, decir algo que es España es que es otra cosa, es otro problema, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que hablar de este país, de... yo creo que ya te da igual, ¿no? Panamá y Venezuela se me hace raro, ¿no? Ya, a mí también, porque Bolivia me parecía el último país donde podía entrar y fue el primero. En Caracas, yo pensaba que era imposible, tal y como estaba la cosa y oye, me la pidieron para poder entrar en Caracas. O sea, en Panamá es el que me parece más lógico, porque hay una... que no hay ahora un factor humano. ¿Eh? Claro, sí, sí, no, pero es que en Bolivia esténamos en cuatro ciudades. Habéis hecho lo más difícil, quizás, o sea... No, bueno, pero es que lo otro lo estamos intentando, estamos intentando en México desde hace mucho tiempo, estamos con cadenas mexicanas, que no, que no es que no lo intentemos, pero... ¿Ha sido más fácil con los comillas un poco más...? No, es que de Bolivia nos la pidieron, o sea, que no fue así, no habíamos intentado nada, con México llevamos meses intentando... Dar con la persona... Hay alguien que... Claro, que le va y tal, que hay una fuerza en América de gente que quiere recuperar su historia y de... Que, claro, que no es muy grande, pero que es muy, muy... Que tiene muchísimo interés, muchísima fuerza, muchísimo tesoro, son unos luchadores increíbles, ¿no? Contra todo, pero gente que estamos conociendo extraordinaria, entonces, bueno, a mí lo está moviendo ahí gente de allí, o sea, que... que quieren que se ponga la película ahí, o sea, que no... O sea, que nosotros de aquí podemos actuar de alguna manera, vamos, con México hemos estado con la cadena más grande de cines que hay, que es de... Cinépolis, que el que ha más de un español, de un... de un... de un... español. A nivel estatal no ha habido el Ministerio de Asuntos Exteriores, la cooperación española, que están tan presentes... A ver... Hay que hacer muchos papeles. Bla, bla, bla. No, 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 no es papeles, es que... Pues que no, que no, 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 no está la... El otro día, bueno, el rey... ¿Que no está aquí? No, que no es, que no es, que la agenda del gobierno no está ahí. No es esa, es prácticamente lo contrario. no... Pero la cooperación española, que tanto se pelea por estar presente... Pero... O sea, además hablas con gente y te dicen no, es que no quieren molestar, los diplomáticos no quieren molestar. Entonces, la película, el otro día me decían, oye, pero es que la he visto una... Decía, es que el silencio de la película a una amiga mía holandesa y le ha molestado. No podías hacer una versión sin tanto la... Digo, no, yo he hecho la película para molestar. Ha jodido. Pero claro, en sus centros... En sus redes de centros culturales que tiene, sus... sus redes de centros culturales que tiene la cooperación española en América Latina. Ya, pero si lo que están haciendo es todo lo contrario. O sea, que Zapatero está escandileando por ahí. O sea, es decir, contra España. O sea, te que tienes... Esa es la política externa española en América. Es hacerle la pelota a López Obrador y a todos los que salen por ahí. O sea, eso es lo que... ¿Cómo nos van a llevar oficialmente? Hay intentos. Es la bajada española en Pequil la quiere poner en China. Y le está buscándome una cadena de 40 cines y tal. Pero digamos que es un diplomático que está ahí que quiere ponerla. O sea, está luchando contra la embajada, contra el ministerio y contra todo el mundo. O sea, no es... ¿Sabes? Pero es eso. Desde luego una cosa oficial no la va a poner. O sea, que no es... Margui no está llamando la atención de que seamos puntuales en el comienzo y en el final. Y luego charlamos. Pues muy bien. Oye, gracias a todos. Oye, de Socorro lo estamos intentando. Gracias. O sea, que no es que... Sí, sí, sí. A Gonzalo, además, que es incansable. Gracias.